O a Abraham, pero a Pedro, a Pablo, a San Esteban, a Magdalena, a Ignacio, a Agustín, tenía que ocupar la mano izquierda, porque antes la mano derecha se revelan. Es como cuando las personas han juntado dinero, se endeudan, pero dicen, claro, y con orgullo yo le he pagado los estudios a mi hijo gracias a mí. Pero se olvida que ese esfuerzo no fue en conjunto, porque tú también estabas presente ahí. Entonces entra en juego la mano izquierda, esta se disfraza de tren, de rayo, de bala. Trata de levantarnos del barro en que hemos caído, o se cuela por los techos de las casas para ablandar nuestros corazones. Sus trajes son múltiples, múltiples. Y en especial en esta época actual, para nosotros que estamos en tiempos más actuales. Sí, un ejemplo claro es como el caballero que estaba leyendo en el diario el otro día, que metí la mano a la fábrica, a la empresa, hice andar en la máquina y de repente perdí la mano. Y iba a 120 kilómetros por hora, cuando de repente se cruzó un camión y chocamos. Y estaba con mi señora y mi hijo, que no íbamos de vacaciones y ahora murieron. Sembré todo, todo, todo el invierno, todo la primavera, sembré, sembré. Pasó el venano, florecieron las cosas. Cuando vino el fenómeno del niño y se llovió todo, se inundó, se reventó la presa. Y perdí la finca. Doctor, usted me dice que yo tengo algo incurable, que tengo un cáncer y que ahora voy a morir. Nuestra primera reacción ante la mano izquierda de Dios es un grito de desesperación y de rebeldía. Padre, es que si fueras padre no me tratarías así. Presentimos a Dios como el verdadero culpable porque se nos olvida el camión, la fábrica, la muerte, todo. Entonces reclamamos contra Dios. Le echamos la culpa a Dios. Nos enojamos con Dios. Condenamos a Dios. Nos rebelamos contra Dios. Y vienen nuestras primeras lágrimas, temblorosas y quemantes. Y nos damos cuenta que estamos solos, solos y sin pensar. Viene nuestra primera oración. Volvemos a protestar contra Dios. Volvemos a protestar contra nuestra primera oración. Entonces, viene el cansancio. Nuestras lágrimas ya son más serenas y rezamos sin reprochar. Pero sentimos algo. Tenemos ganas de besar algo. ¿Pero qué? Un crucifijo. Está bien, Padre, que sea lo que tú quieras. Dura, violenta, terrible, implacable. Así es la mano izquierda de Dios. Bendita mano izquierda de Dios. Y se nos ocurre en frases tan absurdas como Bendita presa que se rompió. Bendito auto que se cruzó. Porque estaba tan alejado de Dios. Y estas tragedias me hicieron acercarme a Él. Padre, Padre, te lo pido en nombre mío y en nombre de todos, todos estos valientes. Si la ternura, el amor, la belleza de tu mano derecha no alcanza para salvarnos, entonces desclava tu mano izquierda. Disfrázala de muerte, disfrázala de fracaso, disfrázala de miseria, disfrázala de enfermedad, de lo que sea. Cristo, que seamos hijos de tus manos, o de tu mano derecha, o de tu mano izquierda. Queridos hermanos, lo más probable que en su habitación, en la pared, exista un crucifijo, o en el velador, en el velador, en el cajón. ¿Por qué esta noche no desclavan y no besan la mano izquierda de Dios? Dios agradecerá ese gesto de valor y resignación cristiana. Bendita mano izquierda de Dios. 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 Manolo, ¿mi Cristo no tiene cruz? Atención, don Manolo. Atención. ¿Han visto una cruz? Es para mi Cristo. ¿Se le ha perdido la cruz? ¿Usted ha visto una cruz? No. ¿Atrás ahí han visto una cruz? Es para mi Cristo, les doy las medidas, el porte, las señas. No es una cruz tan grande, pero es una cruz y no hay cruz pequeña. En resumen, todas las cruces son iguales. Entonces, no hay nada que hacer porque con las señas basta. Perdón que interrumpa, pero ¿alguien de ustedes no ha visto una cruz? ¿No ha encontrado una cruz? Qué buen tema para la humilidad del domingo. Una cruz. ¿Qué es una cruz? Una cruz es un derecho de propiedad irrenunciable que se está ejerciendo siempre. Y todos la llevamos, todos. La llevamos a cuestas, la llevamos en el hombro, la llevamos, aunque riamos, aunque no se vea, y aunque tratemos de esconderla, pesa más. Ni siquiera podemos guardarla en la noche en el ropero antes de acostarnos o en la mañana vestirnos con ella, porque saltamos de la cama con ella puesta. Pero, ¿quiénes tienen una cruz? Todos. Todos. Sean buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos, aunque tratemos de ocultarla con la juerga y risa de su vida, está ahí. No se puede librar de ella. María Magdalena, Jesús. ¿Qué fue de María Magdalena antes de Jesús? Era una prostituta. Como aquellas prostitutas que trabajan. O están en un café, todas pintadas, aburridas. O están en esa esquina estratégica. Llevan una pavorosa cruz a cuesta. Y esta pesa tanto, que ni siquiera pueden dimensionar el peso. Ni siquiera sospechamos. Entonces se acerca cualquiera, negocian un precio, transan, y se van caminando ahí, tranquilos, felices y contentos. Y cuando sienten que se han aliviado de la cruz, esta pesa más. En ella hay un sentimiento de desesperación, de rabia, de suciedad. Y en él, desolación. Toda ciudad está llena de cruces. Es una selva, una colmena, un bosque lleno, pero lleno de cruces. Entonces, ¿se han dado cuenta por qué nuestra cruz muchas veces resulta intolerable? ¿Por qué nuestra cruz muchas veces se transforma en suicidio y en desesperación? Porque es una cruz laica, es una cruz sin sentido, es una cruz vacía, es una cruz sin Cristo. Una cruz sin sangre de Dios, una cruz sin el amor de Dios. Es una cruz que no tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. Se me ocurre una idea. Sí. Lo más probable es que ustedes tengan una cruz y no tengan a Cristo. Y mi Cristo no descansa porque no tiene cruz. ¿Por qué esta noche no le dan la cruz a mi Cristo? La cruz de ustedes puede estar vacía, oscura, sin sentido. Es fría, sola. Comprendo que sufrir así es irracional. Pero no entiendo cómo han podido tolerar el peso de esa cruz tanto tiempo.